Media en la radio. Siete de la tarde, doce minutos en la República Argentina. Silvina Escudero con nosotros. ¿Puedes dejar el celular dos minutos? No, sí, claro, por supuesto. Estoy muy atenta al programa que ustedes saben que los escucho siempre. Mirá, si querés, movete el micrófono para que apunte a tu boca. Ahí está. Afectacular. Eso traigo up. Ahí está, ahí está. No tenés por qué dejar el teléfono en el celular, tampoco tenés por qué hacerles caso, ¿eh? No, pero yo les hago caso. Bueno, bien, bien. Porque después les tengo miedo, si no, ¿viste? No, no. Dos inofensivos y marca ACME. Primero, bueno, bailarín, actriz, directora, coreógrafa, todo eso lo sabemos. Empresaria, desarrolle. Y bueno, abrí básicamente mi empresa, Danzas Escudero, que tristemente, a raíz de la pandemia, cerró Caput, Capit, ¿cómo se llama? Caput. Caput. Capit o Capif. Capit, ahí cobrás por la canción. Qué lindo. Bueno, pero sí, básicamente teníamos con Vanina nuestra empresa. ¿Y está el proyecto de reabrir o estaba complejo? No, no. No porque se requiere de mucho. La verdad, para abrirlo hicimos de todo. Mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho dinero, pedimos, te endeudás para todo y después para cerrarlo de vuelta, te endeudás, sale todo. Entonces es muy difícil. La verdad no es algo, no es un proyecto ahora a poder cumplirlo. Tremendo. Claro. Tremendo. Arrancamos por lo peor, lo más angustiante. ¿Pero vos te sentís docente también, Silvina? Toda la vida di clases, desde chiquitita. Yo pensaba que me recibí de bailarina a los 13 años. ¿Dónde estudiaste? Y estudié en diferentes institutos las diferentes disciplinas. La carrera de danza clásica dura 10 años, la de danza jazz 8, dependiendo del instituto. Y después haces cursos más... No, zapato americano 6 años. ¿Se justifican 10 años? Es que si no tenés esa formación... No, no, pero realmente hacen falta 10 años para ser bailarina clásica. Para bailarina clásica sí, totalmente. Y creo que es como el gran centro para después poder también dedicarte a las otras disciplinas. El baile clásico te da muchísimas herramientas. Y de hecho a mí me forjó mi personalidad también. ¿Por qué? El tema de la disciplina, del horario. Nosotros llegábamos 5 minutos tarde a la clase y ya te ponían falta. No te dejaban entrar. Pablo, no sabes lo que es eso. Bueno, de vuelta, la disciplina estricta como una herramienta que sí o sí es valiosa. Yo lo pongo en duda. Entiendo que para la danza lo sea porque todos dicen lo mismo y todos los bailarines dicen lo mismo. No, además hay precisión en el baile. Por eso digo que sirva ahí, pero para mí no es algo para extrapolar a todas las actividades del mundo. Igual realmente a lo largo del tiempo, y yo habiendo tenido una escuela de danzas, puedo decirte que eso cambió. Hoy los padres ven también la educación de sus hijos desde otro lugar. Hoy la disciplina tan exigente y exacta no va con la actualidad. No va con los adolescentes y los niños de hoy. Creo que no quieren tener esa educación. Pero en aquel momento, cuando yo era chica, no había otra opción. Digo, no sé, el rodete clásico, lo tenías un poquito con bultitos, un poquito flojo, chau. Te tenés que ir a arreglártelo y ya es falta. O sea, así de exigente era. Sí, claro, eso es una exageración. Hoy se ve como exagerado. Y la relación, ¿no? El otro día el Kun Aguro decía, mi papá nunca me dijo que jugué bien. Cuando hacía goles me decía que era por casualidad o porque tuve suerte. Y ahora que se retiró le dijo, sos el mejor jugador que vi. Anda a cagar. Claro. Y supongo que en ese ambiente pasa algo parecido con algunos padres, ¿no? Muy exigente. La verdad que mis viejos siempre fueron muy gamba con mi hermano y conmigo. Nos han acompañado a todos. Se han fumado. Hoy de grande lo veo. Se fumaban 10 funciones iguales porque para nosotros era re importante. Te estoy hablando que ahora más chicas, no sé, 10 años, qué sé yo. Era súper importante que hacíamos todo un fin de semana largo de comedia musical, no sé qué. Venían a las 10 funciones. Los chabones nos grababan, nos sacaban fotos. ¡Ay, hermosas mis hijas! La verdad que hoy lo veo de grande y digo, ¿cómo nos fumaron todo esto? Por Dios. Mamá nos llevaba a todas las clases, a vidas y por haber. Salíamos del colegio a las 5. Mamá nos buscaba con el picnic. Nos peinábamos en el auto, nos cambiábamos. Llegábamos a 5 y media clásico. A las 7 nos venía a buscar. A las 7 y media entrábamos a comedia musical. A las 9 y así de lunes a viernes. ¿Y a vos te gustó siempre, Silvina, o en algún momento dijiste, te lo cuestionaste? Dijiste, no sé si quiero esto. En un momento me lo cuestioné y de hecho hubo 6 meses que dejé y perdí un año porque entiendo también que era un montón. Mamá, es así la historia. Cuando era chica, tenía su mejor amiga, que era un poco más grande que ella. Y ella cuenta que cuando iba a la casa, siempre veía a sus hijos todo el día frente al televisor. Todo el día, no hacían más que ver tele. Entonces mamá en aquel momento dijo, cuando yo tenga hijos, los voy a llevar a diferentes actividades, a que aprendan para que se nutran y después de grandes decidan lo que quieren. Para no estar todo el día frente a la tele. Bueno, la exageración, porque aprendimos tenis, golf, nos mandó a todo, natación, karate. No sé, no hay disciplina que no hayamos aprendido. Y después, obviamente, con el venir de los años, decidimos focalizarnos en la danza. ¿A qué colegio fueron? Al Northland. Ahora entramos en el mundo cheto, que me interesa, de Silvina. Mundo cheto. Pero antes quiero saber, ¿cómo toma el mundo de la música clásica tu popularidad? Cuando saltás a la fama, que me parece es todo lo contrario, o es por lo menos un mundo muy distinto a ese. Me parece que en todos los mundos, que también tiene que ver un poco con lo que Juli me dice del colegio, en todos lados critican el otro lado que estás. Hoy se lo llama bullying, y hay diferentes grados, y es algo terrible de lo que está atravesando nuestra sociedad. Pero llevándolo un grado menor, la realidad es que yo a cada lado que iba me criticaba en el otro lado. En el colegio me decían, ah, bailarina cualquiera, re, no sé. Cuando iba a los shows de danza me decían, ah, la cheta viene con mi forma de colegio, tipo, nada que ver, no sé. Y hacían todo. Siempre sapo de otro pozo. Siempre sapo de otro pozo. De hecho, cuando empecé la facultad, yo salí a la facultad y me iba a grabar. ¿Qué estudiabas? Medicina Veterinaria. Y me iba a grabar, que capaz estaba en programas de televisión como bailarina, o teatros, o lo que sea, shows. Y los chicos me cargaban, ah, ahora se va a poner la tanga. Y era mi laburo. Y lo mismo pasaba en mi laburo. Me decían, wow, ahora se va a leer sus libros de medicina. Mira, siempre pasó eso. Y la verdad que tenés que estar como en eje y saber bien lo que querés para que eso no te afecte. Porque si no, te tambaleas. Si vos no estás muy seguro de lo que estás haciendo, decís, claro, la tanga, uh, me ven, no, yo dejo esto. ¿Y te pasó en algún momento eso? Nunca. Mirá, te la bancaste. Pero porque siempre mi familia nos super bancó en todo. La contención familiar para nosotras, para mi hermana y para mí, fue muy importante a lo largo de todo. Desde el colegio, la universidad y nuestra danza. Sobre todo la adolescencia, que uno está tan frágil. Y vos te sentís más cerca de ese mundo cheto, de San Isidro, de la bailarina, ¿de dónde? ¿O sos un poco de todo eso? Creo que soy un poco, es una mixtura de todo y sí. Porque es cheta, pero tiene barrio también. Sí, sí, claro. Tiene el mix de las dos cosas. Total. Para mí que... Pero yo hacía shows en Camino Negro y de ahí me agarraba el auto y me iba a Lorqueta. O sea, y después me iba a Moreno y también me iba a San Isidro y también... O sea, yo he hecho durante muchos años un montón de shows. Los que trabajamos, los que hemos trabajado en animación de fiestas y recorré todo Gran Buenos Aires y... ¿Cómo era el show? Bailando, ¿y qué voy a hacer? Bailaba. ¿Pero hablabas también cuando... No, solo bailaba. Solo baile. Ajá. ¿Y qué baile? Y lo que es animación y toda la derecha, va. Ah, ok. A la izquierda. Pero vivías de eso. Vivía de eso, era mi laburo. Y los lunes a las 8 a la facultad. Y recuerdo algo muy grabado. Yo en la facultad teníamos diferentes lugares porque teníamos prácticas, prácticas de anatomía, de necropsia o en laboratorio. También en las aulas, ¿no? Y nosotros cuando hacíamos necropsias íbamos con un mameluco porque obviamente te salpicás y esas cosas. ¿Nadie repregunta necropsia? No. No, no, sabemos de dónde viene. Todos saben de dónde viene. Bueno. Y no sé, una vez recuerdo muy claro algo que sí me dolió porque mirá los años que pasaron y lo recuerdo. Que la profesora dijo, bueno, mañana todos traigan la ropa de trabajo. Hablaban del mameluco que nos teníamos que poner. Y un compañero dice, ah, el escudero va a venir, no sé si el escudero en ese momento, o Silvina, va a venir con la tanga entonces. Entonces, adelante todo el aula. Pero el boludo es feo. Feo, feo. Claro, pero en ese momento más, viste, la mujer con la tanga. Es como, ah, feo, feo. 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 Sí, tenés que tener personalidad para saber llevarlo. Bueno, y hablanos un poco del mundo de San Isidro. Y es donde vivo, donde siguen viviendo mis viejos, donde tengo mis amigas. Mis amigas del colegio son las que conozco desde los seis años, que hicimos los doce años de primaria y secundaria juntas, siguen siendo hoy mis mejores amigas. Pero creo que con el pasar del tiempo también, ¿no? Ellas también se fueron abriendo la facultad con personas de otro lugar y todo es todo, ¿no? No sé, ¿no lo ven antes, capaz, en nuestros viejos? El que era de San Isidro era de San Isidro o el que era de Munro era de Munro. Hoy en día somos como todos de todos lados, ¿no? Sí, hay una brecha más socioeconómica ahora. Sí, sí. Hay una brecha claramente con el índice de la pobreza tan alto que eso se para, me parece. Y tal vez la brecha va más por ahí que por... Por el barrio en sí. Claro, por la zona. Sí, puede ser. Y te digo ni siquiera porque como no importa del lugar de donde vivas o el nivel económico que tengas, la realidad es que todos la pasamos mal en algún momento y todos la pasamos bien en otro. Entonces yo me encuentro teniendo amistades de diversas edades, pero muy grandes, muy grandes. Tipo Seba. Tipo Seba. Para mí es un orgullo. Por eso. Ser amigo de una piba que tiene casi la edad de mi hija. Y bueno, es un orgullo. Por eso lo destaco. Y que me vea como un par, sí. Por eso lo destaco. Pero amistades como fuertes, conocidos. Te digo, de mi grupo de amigos. En mi grupo de amigos hay personas de 50, de 55. Hola. Pero también de 20, 23. O sea... A ti. Dale. Sí. Y también que viven en un lugar de la Argentina o de la provincia, otros en otro lugar, en capital, de un nivel económico, de otro. Como los grupos de amigos hoy, no sé si están... Estero genios. Sí, total. Y aparte, no sé si pasa con tus amigas, pero es... Ponés que venís, tus viejos, tu vieja, tu vieja tuviera un buen laburo, pudiste pagar el horquete, una casa grande, alguna cómoda. Se rompieron el lomo cuando ellos se conocieron. No, 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 bienvenido. No tenían un mango. No, pero no tenían un mango ellos. No, pero no lo hicieron. Vos nacés ahí, qué sé yo. Pero probablemente cuando tenés 20 y pico y empezás a laburar y te independizás, esa guita es la de tus viejos, vos ya no la tenés. Seguís perteneciendo a San Isidro, hablás como de San Isidro, por ahí mantenés ciertas costumbres, pero a fin de mes por ahí llegás, se te acabó, tenés la H3 heredada, pero no tenés un sueldazo. Y hay mucha gente... Y muchos no van a tenerlo nunca tal vez. Exacto. Y hay muchas personas que siguen teniendo esa vida porque siguen tarjeteando... Pero es mentira. Pero es mentira. En un momento... Bueno, pero eso no pasó en casa porque siempre nos inculcaron el estudio y el laburo, la formación de lo que quieras. Querés ser lo que sea que seas, pero enfócate y estudiá para lograrlo. Y siempre nos inculcaron eso, por más que claramente viajábamos y éramos una familia que estaba bien para vivir, era, bueno, querés esto, bueno, ¿qué vas a hacer para conseguirlo? Y después cuando llegó la popularidad con tu hermana, con las dos, ellos fueron críticos en algún momento, te comentaban de la carrera de ustedes o una vez que ustedes ya volaron, por así decirlo, solo siguieron siendo como fans. No, es el día de hoy. Seguramente están los dos atrás de estos micrófonos escuchando y cuando terminan van a decir, ay, hijita, ¿cómo dijiste a Seba eso? ¿Cómo le decís a Juli? No, al día de hoy están atrás de todo. ¿Cómo eras con los pibes, Silvina? A ver, ¿con los hombres? Sí, a los 16, 17, eras tímida. Nunca fui tímida, pero entiendo que siempre como, al contrario, como siempre, fui bastante como fuerte, inhibía al sexo opuesto, ¿no? ¿Y eras consciente de eso o no? En ese momento no, hoy lo soy, porque creo que es algo que sigue pasando. Sí, como al hombre le cuesta estar con, esta es mi interpretación, no es una generalización. Viste que hoy tenés que aclarar todo porque esta es mi experiencia. No va al directo, sino va al portal. Te ponen título que si parás es lo que yo viví, no quiero decir, esto no es que le pase a todas las mujeres así o al mundo. Yo siento que a mí me pasó que el hombre con una mujer tan empoderada, económicamente sustentable, que se maneja por sus propios medios, que le va bien, es exitosa, como que lo desestabiliza un poco. Como dice, ¿y yo qué? ¿Tengo que ser más, menos? Y empieza una competencia de parada. ¿Y yo gano más que vos o menos? Y es feo, no está bueno. Porque creo que para tener una pareja, justamente se tienen que enlazar esas cosas y ya no importa quién gana más, quién gana menos, todo es como una causa común. Me vine muy madura hoy, ¿no? Lo siento. Sí, no, está buenísimo. Yo creo que vivimos con un discurso, no sé qué, pero es cierto, los hombres seguimos teniendo un conflicto. Hay algo. La edad de... Sí, sí. Y sí, viste. Hay una cosa... Es un macho cultural muy fuerte. 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 Sí, sí, claro. Ojalá las generaciones no hayas no lo tengan, pero... Y que muchas mujeres también es, bueno, y yo tengo que esperarlo con la comida. Y yo, y la verdad, yo laburo todo el día y me encanta laburar. Y esta es otra frase que escuché hace poco, que por lo general los chicos a sus madres le dicen, ay, mamá, pero ¿por qué trabajás tanto, no estás con nosotros? Y las madres dicen, bueno, porque hay que pagar... No. Es porque nos gusta. No es porque hay que pagarte el colegio. Es porque a uno también le hace sentir bien, le da satisfacción sentirse... Como le pasa al hombre. ¿Por qué al hombre solamente le tiene que gustar su trabajo y tiene que ser obsesivo de su trabajo? Está buenísimo lo que decís. No es culpable la mujer cuando dice eso, porque hay una presión cultural sobre ella, que ella se ve como obligada a decir, laburo para darte de comer. Claro, no. Se ve obligada. Si no, mamá estaría acá con vos. Claro, claro, claro. Aunque sobrara la guita, quiero trabajar. Pero está bueno decirlo al hijo también. La comunicación, hay padres, ella te habla y no tiene hijos, ¿no? Pero la comunicación padre-hijos realmente es mucho más fluida hoy y se entiende mucho más de los niños también. Obvio. Porque aparte, ¿qué culpa tiene el chico después que le da trabajo para pagarte el colegio? Claro, claro. El chico va a decir, no, entonces no voy al colegio. No me hubieras tenido. Claro. Andamos en un colegio en el estado y nos vamos. Sí, claro. Un quilombo. ¿Cómo te llevas? Viste que está, creo, se cuestiona todo en este momento, la monogamia, la pareja estable. Y yo, más estando en sex, ¿no? Vos estás en sex. Ahora vamos a hablar de sex. Sí, claro. Y estás en pareja hace cinco años. Sí. ¿Qué onda? El poliamor, la fidelidad y todo eso. La realidad es que yo soy una persona muy fiel. Es por una decisión personal. Muchos dicen, yo nunca te haría eso a vos. Yo considero que las cosas que hace cada uno, las hace por uno. Y después rebotan en el otro. Cuando uno actúa por el otro, no se sostiene en el tiempo largo. Se sostiene por pocos periodos. La realidad es que yo soy fiel por mí. Porque yo no podría después mirar a los ojos a mi pareja y no contarle la verdad. Porque a mí me haría sentir mal. ¿Qué? No, no, nombre a Pablo. Por si querés decir algo. No por el otro. O sea, es una condición personal. Yo soy fiel. Nunca he mentido, nunca he traicionado, nunca he estado con dos personas a la vez. Sebastián. Sí. ¿Qué tal? Es que se puede. Se puede, escúchame. Sí. Escucho muy segura, muy sólida. ¿Qué te hace dudar? ¿Qué te hace tambalear? Bien. Se va. La realidad es que un montón de cosas. Y también está bueno hablar así. Porque yo siempre me mato de risa de todo. Que también está esa Silvina, ¿no? Que dice pelotudeces, se mata de risa. Y siempre es la que muestro más. ¿Por qué es más fácil? Díganme cualquier cosa. Ja, ja, ja. Pero, ja, 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 mando. Pero, esta Silvina también siempre estuvo. ¿Y qué me hace tambalear? Un montón de cosas. El amor, por ejemplo. El amor. No es fácil estar en pareja. No me digas, che. Mirá vos. La novedad que nos trae Silvina. Valgrave. Ay, este cinco años me estoy en pareja. Sí. Sí. Dejate de joder. Cinco mundiales, vision. Yo en pareja ya. Bueno. Sí, dale. No me hable. Te hablo, me hable. No me hable. Bueno. ¿Más mal? Más bien. Sí, bueno. Pero bueno, es eso, sí. No. Qué bueno. Porque quiero hablar de sex y quiero hablar de divas también. Sí. ¿Ahora o tanda, Guido? Decime la verdad. ¿Tanda o...? Hacemos tanda y después hablamos de divas. Y quiero que me cuentes lo que es divas. Ojo. Y hablamos de sex. ¿Hoy a qué hora tenés función? Hoy es a las 21 horas. No llegás. Sí, llegás bien. No llegás bien. No llegás bien. En este momento hay todos los protocolos y además estamos protegidos y cuidadas por Grupo Argenomics, quienes todas las semanas nos hacen el test PCR en saliva, que es el método que resultó más simple, más seguro, eficaz y rápido. A diferencia de los hisopados, que son molestos, la toma de muestras por saliva, súper fácil. Se hace una autorrecolección donde uno simplemente expele 5 mililitros de saliva fluida en un tubo estéril, listo para procesar y obtener los resultados de 4 a 24 horas. Más info en Instagram, arroba Grupo Argenomics o también en info arroba argenomics.com. Si querés testear a tu empresa, hacelo con Grupo Argenomics. Si nos escuchás, Ginovi, novi, novi, li, Ginovi, novi, novi, li, Ginovi, novi, novi, li. Cuando te sientas cansado de hacer...